Amigas, voy a pedir, ya pedí pollitos de esos 2 dólares, una bolsa con pollos y papitas Así que vamos a probar estos pollitos japoneses en la calle Que se ve que están muy buenos porque todo el mundo compra Así que vamos a probar estos pollitos japoneses Pollitos con las papitas y acá hay una cantidad de salsa para ponerle original spice Vamos a ponerle un poco, hay un poco de polvo Esto es mayonesa sauce, vamos a ponerle un poco también No hay nada de mayonesa acá No hay, no hay, no hay, no hay, no hay No hay mayonesa Esto es garlic Es garlic, eh, ajo Vamos a ponerle Lemon sauce, no, no le voy a poner Mayonesa acá hay Vamos a ponerle mayonesa Ketchup Ah, barbecue Barbecue Y esto que es? Menzel, no sé, qué, 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 qué Vamos a poner, ay, mierda Red paper Mierda Ah, sweat chili Vamos a ponerle también Oh Puse muchas cosas Y miren, acá hay un negocio de Todo de camote Todo de Coñato Guguma Todo de camote Postres Camotes asados Camotes no sé qué qué Con salsas Estoy esperando a mi amigo uruguaya Y voy a comerme Esto Porque ella me dijo que ya comió Así que vamos a probar esto Junta Vamos a probar Esto que preparé Con muchas salsas Picantes Y de todo un poco Acá en la calle Está bueno Estoy sin comer Así que Hice unas compras En Daiso Para llevar mañana Estas son papitas Nomás Yo pensé que tenía pollo Pero no Son papitas Ah, son solo papitas Yo pensé que tenía pollo También Pero no Solo papitas Pensé que traía pollo Están buenas las papitas Bueno, amigas 2.200 dólares Me voy a comprar pollo ahora Voy a pedir pollo Dice Japanese Fried chicken Ya pedí pollo Porque solo tengo papitas Que llaman El 11 Bueno, así preparan Y Vamos a probar Los pollitos Se ven muy buenos Acá En Namba Ahí están haciendo cola Para comer ahí Hay mucha gente Porque Es feriado Bueno, amigas Ya llegaron mis pollitos 2 dólares Vamos a ponerle Ay Me cayó Barba Es que estoy sola Y el trípode Lo tengo guardado Esto es Mayonesa Esta es la que no tiene Red paper Esto No sé Que 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 Ay No Esto es Original Space Ay No Esto es Sweat chili Sauce Y esto era Garlic Garlic Vamos a ponerle garlic Bueno Así que Gasté 4 dólares Y voy a comer pollitos Y mientras Espero a mi Compatriota De Uruguay Vamos a probar Ay Los pollitos Japoneses Mmm Es bueno Picante Mari Chui Me dijo Que no coma En cámara Pero a mi Me gusta Comer en cámara Lo siento Mari Chui Mmm Lo siento Mari Chui Pero Me gusta Comer en cámara Me siento Más Acompañada No me gusta Comer sola Pedrito Ya fue para casa Hoy estuvo Con mis hijos Mañana Ya me va a esperar En el aeropuerto En la noche Bueno Aquí Comiendo mis pollitos En la calle Y después No sé Comer una cena Por ahí La verdad Me gustan más Los pollitos coreanos Están buenos Pero Los de coreanos Me gustan más Bueno Amigas Voy a terminar De comer Les quiero mucho Chao Japonés Recién Sacado De la máquina Calientito Calentito Ahí Lo pueden sacar Bien calentito Por un dólar Y medio Te De Japón Royal Milty ¿Un dólar 地 El El